A que quieres jugar, queriendo aparentar Que no estoy en tu vida, que tristeza me das Tal es tu vanidad, que te engañas tú misma Te falta madurez, solo para aceptar Que me sigues pensando, y que quieres gritar Que ya no puedes más, que aún me estás esperando Hasta donde yo sé, tú me sigues amando Y en la noche sin mí, ya no puedes dormir Porque extrañas mis brazos Hasta donde yo sé, tú me sigues soñando Y estormento pensar que te puedo olvidar Que no vuelvo a tu lado Si desde que no estoy, la distancia te duele Porque aún sigo en tu mente Hasta donde yo sé A quien vas a engañar, queriendo demostrar Que nada te hace daño, sabiendo como ser Que mi amor siempre fue primavera y verano En tu invierno fui sol, en otoño canción Hecha para extrañarme Y sabes como yo, que siendo como soy Es difícil odiarme Hasta donde yo sé, tú me sigues amando Y en la noche sin mí, ya no puedes dormir Porque extrañas mis brazos Hasta donde yo sé, tú me sigues soñando Y estormento pensar que te puedo olvidar Que no vuelvo a tu lado Si desde que no estoy, la distancia te duele Porque aún sigo en tu mente Hasta donde yo sé Si hasta donde yo sé, tú me sigues soñando Y estormento pensar que te puedo olvidar Que no vuelvo a tu lado Si desde que no estoy, la distancia te duele Porque aún sigo en tu mente Hasta donde yo sé